Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Mira cuánto crecieron los hijos, fruto del amor entre Ingrid y Fer. Una de las más queridas y famosas conductoras de México es Ingrid Coronado, quien a lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo, siempre ha indicado que sus hijos, son lo mejor que le pudo pasar en la vida. Desde su separación con el también conductor Fernando del Solar, la hermosa presentadora de Venga la Alegría, está sacando adelante a sus tres retoños como madre soltera, y ella no tiene ningún problema con ello. Pese a que Ingrid siempre ha tratado de mantener la imagen de sus hijos alejada de los reflectores, de vez en cuando comparte alguna fotografía de ellos en las redes sociales, en donde hemos sido testigos de cuánto han crecido. Emiliano, su hijo más grande fue fruto de su relación con el ex Garibaldi Charlie López, el joven hoy cuenta con 20 años. Sus otros dos hijos Luciano y Paulo, son los hijos que la conductora de televisión azteca procreó con Fernando del Solar, ellos tienen 17 años respectivamente. Hay que recordar que hace poco, hubo un momento de mucha especulación, ya que comenzó a circular el rumor de que Fernando e Ingrid después de más de tres años, de haberse divorciado estarían recuperando su amor. Sin embargo, todo fue un malentendido y del Solar, explicó que su relación si es diferente actualmente por el bienestar de sus pequeños, pero que no hay intenciones de recuperar el amor. Asimismo, con una sonrisa en el rostro, Fernando dijo que lograron dejar atrás los malos entendidos, y que ahora mantienen una relación como expareja más saludable. El tiempo, el tiempo lo cura todo y ya, el tiempo y los abogados y tan tan, no puedes hacer nada en contra de la ley, entonces que se arregle todo a favor de la ley. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.